Usa estas vacaciones para completar esos otros casilleros que tenés en blanco. Ya está en tu kiosco la Biblioteca Paulo Coelho, uno de los autores más reconocidos mundialmente en una excelente colección de 10 libros para disfrutar en el verano. Una oportunidad única de completar esta colección, que sólo podés aprovechar con el cupón que viene en La Nación de los miércoles más 9 pesos con 90. Y si te perdiste la anterior, pedíselo a tu kiosquero. Biblioteca Paulo Coelho. Todos los miércoles, opcional con tu diario La Nación. Es el día de los enamorados, y Moni quiere que Pepe sea un poco más romántico. También queremos que nos digan cosas lindas, aunque sea bueno, por educación, Pepe. No, no me digas que no fui educado yo, yo te eduqué todo. Aprendiste conmigo a romperle las pelotas de hombre cuando llegué al trabajo, decímelo. Pero para eso, él necesita unos buenos consejos. A nosotras nos gustan los bombones, las tarjetas. Sí, de crédito le gustan a ustedes. Moni sueña con vivir el momento de amor más importante de su vida. Así. Como una hoja. Casados con hijos. Hoy, al término de los Simpsons, estreno por TNF. Se arrien, no usa doble, enfrenta al peligro, pero no siempre le salen las cosas bien. ¿Quién es Shaky Chan? Un comando peligroso. Hoy, al término de Casados con Hijos. En el 2006, el mejor cine. Lo ves, el TNF. ¿Hay algo más fácil que la tabla del uno? Sí. Ganar el Monobingo. El juego que entrega más primeros premios. ¡Ganar! ¡Ganar! Ya va todo bien hasta que pareciste un vos tarado. Te la apuntes y con el pequeño detalle que le dije a leacks y lo recontra. ¡Alégrase! ¡Está más alegre! ¡Ya hubo todo! ¡Mijo! ¡Vámonos! ¡Para agua, pato! ¡No hay por él! ¡A la cara no vamos a morir! ¡Vamos, que no tiene la plenisplot, ya la ha puesto! ¡Vamos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ya somos tres peloturas! ¡Más amigas! ¡No te quiero! 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 ¡No te amo! ¡Wooof! ¡Ah! ¡Ka personne! ¡Puipe! ¡Así! ¡S ¡Casados con hijos! Hoy al término de los Sinsons Estreno por Telefay Junto a Jackie Chan ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Ven acá! ¡Estás loco! ¡Detente! Y salvemos peligrosos ¡Pero muy emocionante! ¡Guau! ¡Eres genial! ¡No fue fácil! ¡Una vía sin salida! ¡Sujétense bien! ¿Quién es Jackie Chan? Un comando peligroso Hoy al término de casados con hijos En el 2006, el mejor cine Lo ves en TNF Ya los estás conociendo Algunos simpáticos y otros no tanto Pero todos tienen sus seguidores En 100% Lucha Podés ayudar a tu luchador favorito Para que escale la tabla de posiciones Y demostrar cuánto sabes del programa Solo tenés que enviar un mensaje de texto Desde tu celular con la palabra Lucha Al número 9009 Quien más preguntas responda correctamente en la semana Ganará una espectacular consola de videojuegos Cambia tu verano Envía Lucha al 9009 La Valijita Tiene un regalo que va a ser la puerta de entrada a tu fiesta Porque trae un super póster para recibir a tus amigos Además, un divertido libro de actividades para recortar y pegar En la revista, todo sobre los cumpleaños Y en el ABC, consejos para perderle el miedo al dentista Ya salió La Valijita La revista para que los más chicos aprendan jugando Seguí con nosotros viendo Supermatch